Bajo por el callejón Donde estaba él Después vomitó el cerrón Manchando la pared El sol le caía bien Entrando en la avenida Su vida no era más su vida Pero eso estaba ok La veo cruzar cruzando un bosque La veo alejándose de mí Sus tetas y sus dos hermanas Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en un bar Y se cortó la cara Vibraba como en un nirvana Luego se echó a correr La veo cruzar cruzando un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día Tirados en la cama El tiempo maldita raga Lamiéndonos los pies Brillaba, era una perla Que nunca hacía nada Que nunca hacía nada Después dijo que me amaba Y se hundió la gilé Sangró, sangró, sangró Y se reía como loca Y se reía como loca No he visto luz Ni fuerza viva Tan poderosa De todas ellas Ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo con espinas Ni a mí me siguen las moscas